Hoy estamos aquí para dar una apertura, el lanzamiento de este nuevo espacio de coordinación, la Comisión Estatal de Atención Médica. ¿De qué se trata? Es un espacio para la coordinación, es un espacio para encontrarnos con la autoridad estatal, junto con el resto de las instituciones que brindamos atención médica, ya sea del gobierno federal o incluso de los prestadores de servicios privados, para planear, para acordar, para tomar decisiones, para dar seguimiento a esas decisiones y rendir cuentas. Este comité es un espacio para que compartamos las broncas que nos encontramos en el sector salud, para que las podamos atender y resolver. Al final, de lo que se trata es de que la gente sea atendida adecuadamente, que quien está enferma o enfermo pueda curarse, que podamos prevenir enfermedades, que mejoremos todos los indicadores de atención para que mejoremos todos los indicadores de salud de nuestra población. Para eso estamos todas y todos aquí. Informarles de cómo está el estado actual de la implementación del IBI en el Estado de Colima. Es un modelo que tiene dos grandes componentes. Por un lado, la atención médica y por otro lado, la participación de la comunidad. nunca va a haber suficiente dinero para estar solo curando. Tenemos que enseñar a la población y dar orientación y capacitación a todas las personas voluntarias que quieran participar, de modo que adoptemos todos los ciudadanos prácticas saludables. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social Música Música Música